Clasificación B15 Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. Lunes 8 de enero del 2018. ¿Cómo le va? Soy Norberto Orduño y les saludo con el gusto de siempre. En este inicio de la segunda semana, esta es la primera completa, segunda semana del mes de enero del 2018. Primera semana laboral completa que vamos a tener a partir de hoy. Y bueno, pues como siempre, a nombre de todo el equipo de trabajo, de mis compañeros de TV Cable Hidalguense, Canal 6, Informativo Hidalguense, todos quienes trabajan arduamente con el objetivo de brindarle a usted un buen servicio, a nombre de todos ellos le damos la bienvenida, le damos las gracias por acompañarnos y le pedimos como siempre que no se vaya, quédese con nosotros. A partir de este momento y durante los próximos minutos le vamos a ofrecer información que como todos los días, seguramente será de su interés. Y si nos lo permite, de inmediato damos paso a la misma. Y vamos a empezar con pues esta información muy especial, sobre todo para los pequeños, para los niños, que el pasado viernes 5, bueno, pues ya estuvieron muy al pendiente de la llegada de los Reyes Magos y el gobierno del estado de Hidalgo, como es ya toda una tradición, año con año, lleva a efecto la cabalgata, esta cabalgata tradicional en diferentes regiones del estado de Hidalgo, con el objetivo de festejar, de celebrar a los pequeños. Y bueno, pues ahí estuvo el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, con su esposa, la señora Victoria Rufo, los equipos de trabajo del DIF Hidalgo, del gobierno del estado, con el objetivo de brindar pues una alegría muy particular a los pequeños, a través de la tradicional cabalgata de Reyes. La Navidad se vive mejor en familia y permanecer cerca de ella es el mejor regalo en estas fechas. Así lo confirmó el gobernador, Omar Fayad, al dar inicio a la ya tradicional cabalgata del Día de Reyes en Hidalgo. Al participar de lo que el mandatario calificó como la fiesta más grande de las niñas y los niños en el estado, acompañado de su esposa, la presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Victoria Rufo, de sus hijos Victoria y Anuar, así como de miembros de su gabinete, el mandatario aseguró que todos los esfuerzos valen la pena cuando un niño mantiene la ilusión y una sonrisa en el rostro. Por eso, en un esfuerzo sin precedente, Melchor, Gaspar y Baltasar marcharon por las principales calles de la capital hidalguense, acompañados de un desfile multicolor y por primera vez adornado por 25 vistosos globos de más de 10 metros de altura de los personajes favoritos de chicos y grandes. En la edición de este año en Pachuca, la cabalgata de Reyes amplió su recorrido al dar inicio a la Plaza Juárez, incorporándose a la calle de Guerrero hasta llegar a la Plaza Independencia. Ahí el desfile pasó por Belisario Domínguez para integrarse al Río de las Avenidas y concluir en el Valle de San Javier. Y es que a pesar del intenso frío, miles de familias hidalguenses se reunieron en torno de los 5.900 metros lineales que duró el desfile, en donde 202 comparsas y 278 personajes como Peppa Pig, Paw Patrol, Minions, Mi Villano Favorito, Tom y Jerry, Doctora Juguetes, Pokémon, Coco, El Rey León, Mario Kart, Las Princesas, entre muchos otros, llenaron de momentos mágicos a todos los asistentes. En el mismo acto en el que se reportó Saldo Blanco, también se entregaron poco más de 45.000 aguinaldos, así como globos conmemorativos para todos los pequeños que asistieron al evento en distintos puntos del recorrido. Al dar inicio a la cabalgata de los tres Reyes Magos en la región de Tulancingo, el gobernador Omar Fallad afirmó que espectáculos como este representan una chispa de ilusión que queda plasmada para siempre en el pensamiento de cada niña y niño, sobre todo en una fecha tan especial como lo es el Día de Reyes. Al igual que en Pachuca y Tulancingo, en Apan se contó con la participación de personajes de programas televisivos infantiles, así como de superhéroes como Superman, La Mujer Maravilla y otros más de la Liga de la Justicia. En los próximos días serán los municipios de Tizayuca, Actopan, Ixmiquilpan, Simapán, Tula, Huejutla y Mineral de la Reforma, por segundo año consecutivo, donde las familias hidalguenses podrán pasar un rato agradable y conmemorar así el fin de la temporada navideña. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Con motivo del Día de Reyes, el Ayuntamiento de Tolcayuca, en coordinación con el DIF municipal, realizará celebraciones en cinco comunidades del municipio, en donde habrá actividades recreativas como juegos de mesa, talleres temáticos, payasos, botargas, además de entrega de juguetes y dulces y muchas sorpresas más. El presidente municipal, Humberto Mérida de la Cruz, expresó que preservar y fomentar las tradiciones entre la infancia tolcayuquense es uno de los objetivos que se tienen en la administración. Queriendo llevar sonrisa a cada una de las comunidades del municipio, polos niños y niñas representan el futuro de Tolcayuca, por ello trabajan para que tengan un desarrollo integral. Las celebraciones se llevarán a cabo en las plazas principales de las localidades, iniciarán el miércoles 10 de enero a las 16 horas en la comunidad de Santiago Tlajomulco, el 11 de enero en la comunidad de Las Pintas a las 16 horas, viernes 16 de enero a las 16 horas en la Colonia General Felipe Ángeles, sábado 13 de enero a las 10 horas en la Colonia Vicente Guerrero y ese mismo día a las 13 horas en la Cabecera Municipal. Este tipo de eventos se hace por y para que la comunidad los disfrute. Para nosotros es importante que los pequeños y pequeñas puedan convivir con sus vecinos, que viven un día diferente, lleno de alegría y diversión. Acompañados de su familia indicó Claudia Irene Guerrero Chávez, presidenta del DIF Municipal. Lo importante es que esta fecha no pasará desapercibida. Tanto el personal del DIF como la presidencia municipal trabajarán de la mano para que los niños y niñas se la pasen de lo mejor, declaró Nangeli Gutiérrez Andrade, directora del DIF Municipal. La funcionaria municipal detalló que la invitación es abierta, por lo que quien desee que sus hijos puedan disfrutar de esas celebridades, únicamente tiene que acudir a las plazas principales para que en familia puedan tener un momento de sano esparcimiento y diversión. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Y por supuesto que la capital del estado, Pachuca, no podría ser ajena a esta celebración dedicada a los pequeños. Ante la ilusión de la llegada de los Reyes Magos y en un ambiente de alegría, más de 12.000 niños pachuqueños se acudieron a las instalaciones del Mundo Fútbol para recibir un juguete y disfrutar en familia de las actividades recreativas promovidas por la presidencia municipal de Pachuca a través del sistema DIF capitalino, el Club Pachuca y la iniciativa privada. Hoy hacemos entrega de más de 12.000 juguetes y a diferencia de otros años, en esta ocasión quisimos hacerlo de manera diferente, buscando que los niños no únicamente se lleven un juguete, sino una experiencia y momentos que fortalezcan los lazos familiares, afirmó Paola Lutlo Tellería, presidenta del patronato del sistema DIF Pachuca. Por otra parte, la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería Beltrán destacó la importancia de generar espacios de esparcimiento y convivencia para los pachuqueños, así como de promover actividades en conjunto con otros sectores de la sociedad, a fin de generar un mayor beneficio. Gracias a esta suma de voluntades con el Club Pachuca y la iniciativa privada, hoy podemos regalar más sonrisas que las que hubiéramos regalado cada uno por separado, puntualizó. Es importante señalar que durante el evento los asistentes pudieron disfrutar de juegos inflables, juegos tradicionales, una minicancha de fútbol, área de comida y otros regalos que los patrocinadores del Club Pachuca y de empresas locales como Gemi Internacional, Colegio Columbia y PR Medios. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Y con la tradición de los juguetes, bueno, previo a esta también una tradición muy importante aquí en nuestro país es la tradicional partida de la Rosca de Reyes y también el gobierno del Estado de Hidalgo continúa con esta tradición dedicada a los pequeños de nuestra entidad. Con la finalidad de conmemorar el Día de Reyes, en compañía de todas las familias hidarguenses, la presidenta del Patronato del Sistema, DIF Hidalgo, Victoria Rufo, compartió la tradicional partida de rosca en la Plaza Juárez de la capital del Estado. En compañía de miembros de su equipo de trabajo, miles de familias se dieron cita al mediodía para degustar una rosca de 3 toneladas y 600 metros de longitud, cuidadosamente elaborada por manos artesanas de la panadería, Tlaen, originarios del municipio de Atotonilco el Grande, y quienes se ostentan como los creadores de la torta de reyes más grande del Estado. Durante el festejo en el que también se entregaron cientos de juguetes y se llevó a cabo la rifa de bicicletas para los más pequeños, la presidenta del Patronato del Sistema, DIF Hidalgo, aseguró que es un verdadero gusto compartir con todas las familias de esta importante tradición, ya que los reyes magos representan la llegada de ilusiones para todos los niños. Porque son ellos quienes nos enseñan que lo más valioso de la vida se disfruta realmente en familia, apuntó. A nombre de su esposo, el gobernador Omar Fallad, y de sus hijos, José Eduardo, Anuar y Victoria, desea un feliz 2018 para que este año sea lo que cada uno ha soñado. Finalmente, Patricia González Valencia, directora general de DIF Hidalgo, agradeció la asistencia a la cabalgata de Reyes el día 5 de enero, espectáculo en el que rompió récord de asistencia al contar con poco más de 200 mil asistentes. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues lo invitamos a que nos acompañe a nuestra primera pausa, es muy breve, no se vaya, regresamos con más. Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura, porque en México queremos que lo bueno siga contando. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel, que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas, con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros y mire, le hemos insistido en que estamos ya en plena temporada invernal, en que estos frentes fríos que se están presentando, ya estamos en el frente frío número 21, pues no es nada en comparación con lo que viene, se habla de que más adelante sentiremos el frío de manera importante. Y bueno, pues con ello le hemos estado dando también diversas recomendaciones que nos hace llegar el área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Hidalgo y mire, una de las consecuencias del frío intenso es en algunas personas que se presenta el dolor de cabeza. Ponga atención. El dolor de cabeza comúnmente se origina a personas con altos niveles de estrés por falta de alimentación o en muchos casos por la falta de horas de sueño. La Coordinadora Auxiliar de Gestión Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Hidalgo, Adriana Bustamante Cruz, detalló que este tipo de padecimientos también está asociado a los cambios de temperatura ambiente, por lo que se recomienda tener precaución al salir de casa o cambiar de entorno, ya que los dolores, a pesar de ser controlables, se pueden evitar. En algunos casos, este tipo de situaciones pueden traducirse en migraña originados porque la baja en la temperatura causa tensión tanto en huesos como en músculos que se encuentran en la cabeza y el cuello, siendo estas partes corporales las más expuestas al ambiente natural. Por otro lado, la producción de serotonina se ve afectada también por el cambio de temperatura, siendo esta sustancia un neurotransmisor que regula el estado de ánimo en las personas, lo que se puede traducir en cefalea, dijo Bustamante Cruz. De igual manera, se invita a la población a tener mucho cuidado con las corrientes de aire, ya que las masas de viento contienen humedad distinta a la que se está acostumbrado, además de contener componentes gaseosos altamente contaminantes y partículas sólidas suspendidas en el aire, originadas por los desechos de las industrias, la basura, entre otros. Cuando las corrientes de viento cambian o existe una variación en la temperatura, hay un cambio de presión, por lo que el nivel de oxígeno en el cuerpo sufre pequeños cambios, que hacen que los vasos sanguíneos se expandan o se contraigan. Esto con la finalidad de ajustarse, por lo tanto, produce dolor. También se exhortan a ingerir medicamentos para mitigar el dolor, a menos que sean aspirinas o el ácido acetilsalicílico, siempre en una dosis adecuada recomendada por el doctor, ya que los analgésicos compuestos suelen ser dañinos. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues hay que cuidarse mucho en relación a las bajas temperaturas que se van a seguir registrando y va a aumentar la intensidad del frío. Vamos con otra información y le platicamos que, bueno, pues siempre que hay la llegada de un nuevo año, siempre viene el recuento de lo que ocurrió el año anterior y también lo que se prevé para el año que inicia. Y bueno, queremos decirle que en este 2018, en el ámbito internacional, va a ser un año muy particular. Hay diversas celebraciones de centenario en este 2018. 2018 marca la conmemoración del centenario de hechos con relevancia para la humanidad. Sobresale en el derecho del voto a la mujer, cuando el Parlamento Británico permitió sufragar a 8.4 millones de ciudadanas mayores de 30 años. 2018 también marcó el término de la llamada Gran Guerra, cuyo saldo arrojó 30 millones de muertos. Casi 50 millones de personas perecieron a causa de la denominada gripe española, cuyo brote se gestó en Estados Unidos, pero la gravedad del mal se percibió en el país que le da su nombre. En las artes, destaca el deceso del pintor austriaco, Jestan Klim, fallecido el 18 de febrero, quien fuera principal exponente del movimiento modernista en su nación. Una de sus obras, El Beso, alcanzó en subasta la cifra de 55.8 millones de euros. Bueno, lo que nosotros le deseamos, como ya lo manifestamos para este 2018, es que se cumplan todos sus objetivos, sus planes, que sea un año extraordinario para todos, por supuesto, en materia de cuestiones positivas. Vamos a nuestra siguiente pausa. No se vaya. Volvemos con más. Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Conoce más en www.manosindígenascalidadmexicana.com CDI Gobierno de la República Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. Y seguimos con información del ámbito internacional. Resulta que por la mañana de este 8 de enero se registró un incendio en Manhattan en la Torre Trump. Dos personas heridas, una de ellas de gravedad, es el saldo del incendio esta mañana en la Torre Trump, en el centro de Manhattan, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Según un Twitter de Eric Trump, hijo del mandatario, la conflagración ocurrió tras un desperfecto eléctrico en el sistema de refrigeración del edificio. El incendio se reportó antes de las 7 horas local y la Torre Trump integra 68 plantas, además de haber sido la residencia del magnate Donald Trump antes de su victoria electoral y asunción presidencial hace casi un año. Y bueno, ya se imaginará usted que hubo gran expectación. La gente, pues allá en la Unión Americana, de inmediato al presentarse, al registrarse una conflagración de este tipo, pues se imaginan lo peor, se imaginan que se trata de un nuevo acto terrorista. Fortunadamente, según los datos que se dan a conocer, no fue así, sino fue un incendio que se registró por cuestiones particulares en este edificio emblemático también de los Estados Unidos, la Torre Trump. Bueno, pues vamos ahora con Juan Carlos Santamaría, ya nos tiene la información deportiva en este 8 de enero. Iniciamos la semana, más de 25 millones de estudiantes en todo el país regresan a clases. Muy buenas noches, Norberto Amable, teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Es un gusto poder saludarles. Y les platico que la pedalista hidalguense Daniela Campuzano Chávez Peón retomará este año la actividad con la selección mexicana rumbo al ciclo olímpico que iniciará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Luego dará el paso a los Panamericanos de Lima y culminará en Tokio 2020. El director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, Gabriel Espinosa, dijo que luego de participar con el equipo francés VHSR de manera profesional en el 2017, Campuzano regresará este año con un programa para este ciclo olímpico. Daniela ya no participará con un equipo profesional y tendrá un programa como el del pasado ciclo olímpico, que fue Veracruz 2014, Toronto 2015, y Río de Janeiro 2016, donde recordamos, por supuesto, fue la abanderada de la delegación mexicana. Señaló el entrenador que estará trabajando junto con el entrenador Octavio Vicente Cheto para participar como selección en diferentes eventos internacionales, copas del mundo, campeonatos panamericanos y mundiales. Leidalguense, campeona panamericana en Puebla 2012, Brasil 2014, Colombia 2015 y Argentina 2016. Inició su aventura profesional a principios del año pasado y ahora retoma la camiseta verde para seguir, sin duda alguna, dándole satisfacciones al deporte mexicano. Por otra parte, los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México le regalaron múltiples emociones a los más de 27 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, los de casa no le pudieron obsequiar a sus seguidores los primeros tres puntos del clausura 2018. En pleno Día de Reyes, los aficionados de la Bella Irosa esperaban el triunfo de su equipo ante la escuadra que ocupó el último lugar de la clasificación general en la contienda anterior y así parecía anotarse. Sin embargo, los pachuqueños no supieron aprovechar su mejor volumen de juego ofensivo y terminaron por perder. Para los Tuzos y sus seguidores queda la tranquilidad de la mejor propuesta en la entrega en el campo, pero los puntos que dejaron escapar en casa les pueden faltar en el conteo para la siguiente liguilla. En cambio, para los Pumas resultó verdaderamente oro molido la victoria, sí por los puntos, pero sobre todo porque devuelve la confianza al plantel en los albores de un nuevo reto. Y la primera jornada del torneo clausura 2018 de la Liga MX comenzó con sorpresas y terminó con muchas anotaciones y triunfos de los equipos que salieron como favoritos. Se marcaron en total 22 goles, más de la tercera parte en un solo partido, hubo cuatro empates, dos victorias de locales y tres para los visitantes. Los resultados en suma de esta primera fecha del clausura 2018 es que Puebla le ganó 2x1 a los actuales campeones tigres de la Autónoma de Nuevo León. El León de visita le gana 2x1 también al Atlas. Cruz Azul sigue con la pólvora mojada y empata sin goles ante solos de Tijuana. Los subcampeones rayados del Monterrey empataron a uno contra Monarcas Morelia. Ya les decía, Pachuca pierde 3x2 ante Pumas. Necaxa empata sin anotaciones contra los tiburones rojos del Veracruz. Otro empate a un gol en el Nemesio 10 entre los rojos del Toluca y las chivas rayadas del Guadalajara. Las Águilas del América le devuelven la cortesía a los Gallos Blancos de Querétaro que en el torneo anterior les ganaron en Azteca 1x0. Ahora las Águilas en la Corregidora también ganan 1x0. Y terminó con muchos goles la primera jornada. 4x2 le gana Santos Laguna. A los Lobos, Guap, en un partido evidentemente de muchas emociones en el que los poblanos no se dieron, lucharon hasta el final. Sin embargo, se mostró superior el equipo lagunero. Lagunero. Norberto, amáble teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense, qué gusto iniciar con ustedes la semana. Los invito a que nos escuchemos mañana martes. Hasta entonces, muchas gracias y que siga teniendo una excelente noche. Gracias, Juan Carlos. Vamos a nuestra última pausa y revisamos las condiciones del clima. Regresando. Jatoma, Aide López Rivera, Jatoko, Shagashi, Shandua, Kuncha, Programa de Radio, Shade Dushon, Nguiba Nguiwa. Preservar las lenguas indígenas es mantener viva nuestra cultura. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu Alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense Frente Frío número 21 ya presente en territorio nacional estos son los datos de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de enero. Para hoy, el nuevo Frente Frío número 21 se extenderá sobre el norte y noreste de México generando vientos fuertes y lluvias sobre dichas regiones además de bancos de niebla densa en las zonas montañosas del noreste y oriente del país así como evento de norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz y superiores a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, se esperan lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Tamaulipas Con agua Gracias a la Comisión Nacional del Agua y vámonos ahora al ámbito local, la zona metropolitana de la capital hidalguense Pachuca, el municipio de Mineral de la Reforma, Epasoyucan y municipios circunvecinos. Lo observa usted en este momento en su pantalla. El pronóstico para este martes 9 de enero nos indica una máxima de 19 grados Celsius, una mínima de 2, 27% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 14 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de precipitación pluvial. El pronóstico para este martes 9 de enero. Y ya con esto nos despedimos. Hasta aquí, Informativo Hidalguense, como siempre, su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo. Le agradecemos que nos acompañe, que inicie esta nueva semana laboral más con nosotros. Le deseamos que sea de mucho éxito y le recordamos, mañana a la misma hora y por la misma señal, tenemos una cita. Hasta entonces, pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!